Ahora, cuando hacemos las cosas, decimos todo lo contrario. No, por favor, otra cosa, lo que ha hablado Antonio, el adelanto de la PIE. Se pidió un adelanto de la PIE en el 2014 de 8.653.000 euros, de los cuales estamos pagando 309.000 euros con 41.75. Todos los meses nos retienen esa cantidad de la PIE, ¿vale? Y nosotros hemos pedido 9 millones, de los cuales hemos pagado a los proveedores. Una deuda de 10 millones que teníamos con los proveedores, ¿vale? Los proveedores también son parte de la ciudadanía. De Puerto Real, también se les debía mucho dinero. Les estamos pagando a ellos. Estamos ahorrando, haciendo quitas también importantes con algunos de los proveedores, ¿vale? Ese dinero lo estamos convirtiendo en más dinero. O sea, que el porcentaje que nos ha costado los 9 millones los hemos ahorrado ya con lo que nos hemos ahorrado en quitas importantes con proveedores. ¿De acuerdo? Y ya está, yo no voy a decir ya más nada. Además, estamos negociando los préstamos que tenemos a prudencia financiera. Esos préstamos que tenemos al 6%, al 5%. Estamos renegociando con los bancos nuevamente prudencia financiera para no pagar tantos intereses que pagamos. Usted lo sabe, señor Plazo, una cantidad enorme en intereses. Y ya no sé qué más veces y ya está.